Acaba de una vez de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó para que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad Yo quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y yo después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengan mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero no hay más remedio Diciembre me gustó para que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad Yo quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Se recuerdan de este animal Diciembre me gustó para que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad Yo quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto, tanto mal Con este mismo amor ¡Vamos! 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 Gracias.